Buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Como decía Gonzalo, esto surge como una inquietud típicamente de grupo y se inicia en el contexto de la gira, de la programación de la gira anual del grupo nuestro, una pasada por el línea 33 y qué tema llevar para conversar con ellos. Y bueno, a su vez coincide con una reunión de grupo que es en la casa de Ariel y Beatriz y una reunión interesante, es el caso que se presenta a discusión al final. Una de las preguntas que hacía era, bueno, qué pasos deberían seguir ellos, nos preguntaban para mejorar. Una pregunta un tanto amplia. Pero básicamente era para mejorar en la producción y en los resultados. Nosotros, a partir de ahí, porque ya se trata de un establecimiento bien manejado y de buenos resultados, nos quedaba un poquito grande la respuesta. La pregunta era grande, la respuesta podía ser peligrosa, desplayarse. Y terminamos en el tema de proponer una mejor utilización de sus pasturas, un caso claro. Además, que veíamos como un mejor resultado a corto plazo simplemente por un mejor manejo de los recursos que desperdiciamos. Todos sabemos que eso sucede. Yo hablo siempre por el grupo por si acaso, en la mayoría de los casos nuestros. Tenemos comprobada baja utilización de los recursos horrajeros que producimos, sobre todo en primavera. En este caso vamos a estudiar el tema de primavera porque lo tenemos en la puerta, porque es donde más se producen las diferencias y donde generalmente las pasturas intensivas son las de mayor costo en el establecimiento. O sea que... Te silenciaste, Gonzalo. Se te silenció el micrófono. Recién si me silenció. Hace rato. Cinco segundos. Cinco segundos. Bueno, la idea entonces era trabajar con el INEA en todas estas alternativas que hay de la mejor utilización, mejor aprovechamiento del pasto, tratar de refrescarlas, conocerlas nuevas. Y después nosotros nos guardábamos una tarea típicamente del grupo que era llevar a cabo esos planteos, porque la investigación está muy cerca de lo que se puede aplicar realmente y ya está recontraprobado y tenemos dificultades, o nos sentimos con dificultades para realmente lograrlo. Y vemos ahí una solución, si le sacamos los números, que no es la oportunidad ahora, sencilla de hacer, de gran retorno, sencilla de conocer, la sabemos, nos cuesta hacerlo. Entonces, la primera etapa es esta que estamos hoy y la otra, que va a salir después, o a lo último, va a ser cómo tenemos pensado trabajar el futuro para poder lograr ese objetivo. Yo diría que esto es lo más importante, que nos parece en este momento que lograrlo sería un gran triunfo para nosotros, porque ganaríamos más. También creo que para la investigación que trabaja en esto y que tiene cosas muy buenas hoy, que las vea aplicadas con resultados favorables, también va a ser un aliciente para seguir laburando. Así que simplemente era esa la presentación y agradezco la presencia de todos ustedes y, bueno, ni hablar a Fucrea y a Línea. Te paso, Gonzalo. Bueno, buenísimo, Gonzalo, muchas gracias. Sí, yo no quiero demorar mucho, pero sí lo que me interesaba era, a punto de partida de esta presentación de Gonzalo, utilizar tres transparencias que muchos de ustedes en el ámbito CREA tienen vistas y que son importantes como para prefijar lo que después con el INEA nos van a atraer. Entonces, déjenme un segundo. Gracias. 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 Está silenciado, Pablo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Un minutito nomás antes de arrancar y de Gonzalo. Primero agradecerles desde IÑA por habernos hecho partícipe de esta actividad. Mi nombre es Pablo Llobet, yo soy técnico sectorial de IÑA 33 y no los voy a aburrir mucho. Simplemente agradecerles y estar a disposición para este tipo de actividades que siempre desde la institución es importante. Así que bueno, Gonzalo, ¿vos querés compartir ya directo tu presentación o querés ver la agenda primero? ¿Cómo querés? Yo pensando que son 18 y teníamos que estar 10 y 20, si no se nos va a ir. En los tiempos lo que sí es importante, vamos a tener una instancia de preguntas después de las presentaciones. Y la idea es que esas preguntas sean canalizadas a través del chat y esas preguntas las estaremos coordinando entre Pablo y yo para unirlas, sumarlas y tratar de interactuar con los integrantes. Entonces, bueno, como les decía, un poquito lo que me habían pedido a mí y corto, era un poco la contextualización de la problemática. Como nos decía Gonzalo, en el CREA por si acaso, sienten que ellos no utilizan los recursos forrajeros de la mejor manera y están buscando alternativas para poder lograrlo. Y una de las cosas que surgieron en el año 2016, y hay muchos de ustedes lo recuerdan, es en el taller de gestión del año 2016. No me pasa, tengo algún problemita con el PowerPoint. Si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes están trabajando con esta gráfica. Si en el taller de gestión del año 2016, estábamos trabajando, intentando contestar las preguntas de cuánto producían las pasturas y los bardeos intensivos. Y si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes, después, a posteriori, empezamos a hacer la cuenta de si nuestro campo, si nuestra empresa, estaba produciendo algo cercano a lo que esta curva decía. Y esta recta que está graficando aquí, el porcentaje de pasturas y verdeos intensivos, y la producción en kilos de carne, una de las primeras cosas que tenemos que decir, es que fue elaborada para las empresas de la región centro de CUCREA, para 4 años y 56 empresas. En base a esa información, cuando la trabajaron Diego Baraya y Gonzalo Canán, encontraron una recta con un R cuadrado de 0.58 y que decía que la intersección, o sea, eso I igual 101, un poco lo que nos estaba diciendo que los campos naturales de esas empresas de la región centro estaban produciendo 101 kilos de carne, y que por cada punto que uno mejorara en el porcentaje de pasturas y verdeos, se incrementaba 2,86 kilos de carne por hectárea. Entonces, si un previo estaba con un 100% de áreas mejoradas, debía producir 387 kilos de carne. Después, en el año 2019, Joaquín Echeverría y Martín Aguirre Zavala, también para el taller de gestión, trabajaron sobre la base de datos de todo el movimiento CREA desde el año 2010 al año 2019. Entonces, ya el universo de datos que se manejaba para ese trabajo era mucho mayor, y en un modelo quería determinar qué estaba ocasionando la variabilidad del ingreso de capital. Y ese modelo que se escribió es el que ustedes ven ahí. El ingreso de capital es igual al producto bruto vacuno, más el producto bruto vino, carne y lana, más el producto bruto cultivo, menos los costos directos, menos los costos de estructura. Un modelo sencillo al cual se le aplicó a esa base de datos para saber qué es lo que explicaba la variabilidad en el ingreso de capital. El producto bruto vacuno, entendido como producción por precio, tomado para las empresas ganaderas puras. No sé si ustedes se acuerdan, en los análisis de los talleres de gestión clásicos, nosotros miramos las empresas ganaderas puras, que son aquellas en donde el producto bruto vacuno y ganadero al menos es del 80%. Y esto es lo que arrojaba para las cuatro regiones que nosotros analizamos en esa instancia. Para el Basalto, para el Noreste, para el Centro y para el Este. Nosotros tenemos ahí un numerito que dice N, que es el número de carpetas para cada región. Y lo que tenemos ahí es producción de carne vacuna y precio implícito. Y lo que este cuadro nos está diciendo, y lo vamos a referir para la zona del Este, y estos datos después cada uno los puede mirar, esto está publicado en la página web de Fucrea, en el área de miembros, lo pueden bajar y ver ahí aquellos que no lo hayan hecho. Para la región del Este, entre el año 2010 al año 2019, la variabilidad del ingreso de capital en un 83% de su variación está determinada por la producción de carne. Y un 7% de esa variabilidad está determinada por el precio implícito. Con un coeficiente de R cuadrado del 90%. Quiere decir que esos dos componentes explican muchísimo el resultado de las empresas. Y cuando él crea por si acaso, se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que producir más carne vacuna. Y eso es un poco lo que nos junta hoy. Producir más carne, ¿cómo? Bueno, ya lo vamos a discutir, lo vamos a hablar, pero lo que quería era enmarcar esta charla en, sencillamente, que para la región del Este, el ingreso de capital de las empresas está determinado en un 83% por la producción de carne vacuna y solo el 7% está incidiendo el precio. Fíjense lo importante que es para esa región lo que estamos hablando hoy. Insisto, esta información publicada en el taller de gestión del año pasado está disponible para todos y seguramente vamos a seguir trabajando en ella. Lo que quería con esta placa era contextualizar la importancia de lo que estamos hablando hoy acá. Así que bueno, sin más, quería darle pasaje a Fernando Latanzi, que es quien nos va a conversar sobre el título que Pablo Llobet ahora nos va a leer. Pablo, si vos lo tenés ahí abierto porque yo estoy mirando las imágenes. Está silenciado. Ya lo comparto y a ver si vos podés dejar de compartir ahí. Este es Fernando. Y lo de Fernando. A ver si puedo compartirte la agenda si ya repasamos todo. Resilenciaste, Pablo. ¿Arranco yo o tenés poco para presentar, Pablo? No, no se te escuche, Pablo. Quería compartir la pantalla pero no me está dejando. La idea es comenzar con una presentación de Fernando que va a hablar un poco de la base teórica de cosecha de forrajes principales limitantes para llegar al potencial de producción y desafío para la primavera. La idea es que esta actividad después va a ir otra presentación de Pablo Roira investigador de acá de INEA 33 de producción animal que es un poco la idea es presentar transformando el pasto en carne en primavera. La idea después vamos a tener un espacio de preguntas en unos 20 minutos que las vamos a hacer por chat y bueno la idea es que esto sea un poco un intercambio que sea una jornada de intercambio básicamente. Así que bueno Fernando te paso a ti. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno. Buenos días a todos mi nombre es Fernando Latanzi yo trabajo en el programa de pasturas y forrajes de línea y quisiera empezar agradeciendo a FUCREA el espacio y también la paciencia porque fueron muy educados de no comentarlo pero esto llegó como un como un pedido de CREA por si acaso y tuvimos una reunión y algo que ellos venían a decir bueno charlemos un poquito se fueron con una pila de tareas de buscar los datos del predio y Beatriz y Ariel también le pusieron mucho tiempo y Federico y bueno terminamos en esto así que les agradecemos realmente mucho el esfuerzo que y las ganas que pusieron de transformar algo que iba a ser mucho más chiquito en algo que sea más útil para la mayor cantidad de gente y todo el tiempo que le dedicaron a esto tanto a Hilbert Riz como Federico Gonzalo y Santiago yo les voy a dar una charla intento hacerla rapidita porque el tema es fácil ¿por qué es fácil producir pasto en primavera? digamos no debería ser mucha sorpresa para nadie pero bueno repasar un poquito eso y después quizás en la última presentación donde analizamos India Muerta que es una parte del predio de Ariel y Beatriz ahí sí hacer un poco más de hincapié en cómo hacer la utilización ¿no? aunque la charla la doy yo el grupo de pasturas de INEA es bien bien diverso y ustedes van a ver información generada bueno por todo el grupo y nosotros somos financiados por INEA nuestro grupo se dio pero también tenemos plata de dinero desde ANI de Fontagri de Procisur que son otros lugares donde vamos a buscar fondos y como ustedes ven el grupo es bien bien diverso hay gente de manejo aeronómico estamos distribuidos entre Tanzuela 33 y Tacuarembó hay mejoradores y también hay una cantidad importante de estudiantes de grado y posgrado que cada vez son parte más fundamental de cómo funciona nuestro grupo de investigación yo voy a empezar bien bien simple esta es la curva de cualquier forrajera de tipo templado que usamos en Uruguay Festuca, Raygras Olcus la que a ustedes se les ocurra ¿no? el crecimiento potencial de estas especies cuando uno las pone en un ambiente controlado se da entre 25 y 24 grados de ahí para abajo el crecimiento potencial va bajando un poquito hasta llegar a hacerse cero la planta no crece más y eso puede estar entre cero y dos grados centígrados y para la derecha es ustedes ven la curva se cae mucho más rápido porque las plantas entran rápidamente en estrés hídrico hoy vamos a hablar más o menos de 25 grados a la izquierda que es donde opera la primavera en la mayor parte de Uruguay en todo Uruguay y estas son las curvas de temperatura máxima y mínima yo tomé esta anzuela porque es lo que tengo más a mano pero no es es un poquito diferente si es tan cuarembó o el este pero no es muy muy diferente y para la parte más general que les quiero hacer sirve ¿a qué le vamos a decir primavera? para el ambiente donde estamos vamos a ver que la primavera arranca los primeros días de agosto y termina los primeros días de noviembre eso se debe a que a partir de agosto ya tenemos temperaturas mínimas en promedio por arriba de 10 grados y hasta diciembre las temperaturas máximas es difícil que pasen esos 25 27 grados que eran esos dos límites que teníamos de cuando la planta estaba creciendo óptimamente la línea naranjita es la máxima la otra es la mínima y las sombras que ustedes ven es donde caen 4 de cada 10 años el ambiente térmico del resto de Uruguay es por supuesto un par de grados más arriba en Artigas por ejemplo pero no varía muchísimo muchísimo entonces esa sombra que ustedes ven acá verde clarita es septiembre esto es octubre y esto sería noviembre la primavera estamos con el potencial de las plantas entre el 100 y el 50% de lo que esa planta biológicamente puede crecer la mejor época del año climáticamente para el fin de la primavera yo le dije que era el primero de diciembre pero en Uruguay el fin de la primavera está más determinado por las lluvias y el suelo que uno tenga que por la temperatura o sea por las temperaturas noviembre es un mes óptimo para crecer para estas plantas pero ustedes ven acá en azul la curva de lo que le decimos evapotranspiración potencial esa es la demanda de agua que tendría un cultivo a la que no le falta un cultivo regado puede llegar a evaporar 6 milímetros por día en el pico ahí en diciembre y la verde es la real es la real para plantas que están creciendo en un suelo de 80 milímetros es un suelo bueno para estar en suelo un suelo que puede acumularte 80 milímetros Fernando perdón perdón que te interrumpa sí hay alguno de nosotros que tenemos el micrófono abierto y está distorsionando el audio si podemos silenciarnos me parece que es Horacio Cash me pareció ver que era él no sé pueden ubicarlo por teléfono tal vez pues salió yo ahora silencio a todos y dejé abierto a Fernando por las dudas pero perdón perdón la interrupción perfecto no pasa nada las cosas de esta nueva modernidad y bueno entonces para aquellos que tienen suerte tienen buenos suelos la primavera llega hasta mitad de noviembre fíjense que ahí para este suelo relativamente bueno de esta anzuela es cuando la línea verde y la línea azul se separan pero no mucho hay relativamente poco estrés hídrico y otra vez las líneas las líneas floresicas son el promedio de los años y las sombras que ustedes ven es 4 de cada 5 años si nuestro suelo es más o mero y bueno se nos termina 15 días antes o 20 días antes entonces el principio de la primavera está claro y el fin de la primavera está esa mezcla sobre todo del tipo de suelo para Uruguay cuántos milímetros puede tener ese suelo que es cuando empieza a haber sequía y ahí restringe las casas de crecimiento y esto es bueno resumen un poco esto pero además de eso yo lo que le quería mostrar es como las plantas no crecen igual en primavera que en el resto del año estos son unos datos de 1980 tienen hay 40 años están hechos en regras perenne pero se comprobaron después en muchos y fue un trabajo bastante importante porque mostró que lo que ustedes ven acá es la tasa de extensión foliar o sea a cuánto crece una hoja cuántos milímetros por día de hoja produce una plantita de regras perenne y esto está hecho en Inglaterra así que el enero de ellos es nuestro julio febrero es nuestro agosto marzo es nuestro septiembre y este experimento está muy lindo porque ellos lo que hacían eran iban sacando plantitas del campo y las ponían en una cámara de crecimiento a 15 grados y medían cómo crecía entonces el ambiente que tenía la planta cuando la medían era siempre igual nada más que la planta que estaba acá en noviembre diciembre que es nuestro mayo junio cuando la ponían en ese ambiente crecía 15 milímetros por día la misma planta cuando la sacaban del campo en agosto o en septiembre y la ponían a esos 15 grados dentro de la cámara producía hojas al doble a 30 milímetros por día y eso es lo que yo le voy a decir en la charla el modo primavera hay un montón de razones por las cuales las plantas templadas tienen este tipo de respuesta está bastante bien entendido por qué y el foco mío que yo para esta charla es esto fíjense el incremento que tiene el potencial de crecimiento de las plantas cuando salen de julio y llega agosto es por 3 no se expresa no vemos las plantas creciendo en agosto al triple que es en julio solamente porque hace todavía frío pero la planta ya está en modo primavera ya está preparada para producir 3 veces la tasa y yo les repito eso no pasa en septiembre eso pasa para las especies que usamos acá los primeros 10 días de agosto y es ah bueno esto está bueno porque ellos también probaron que estas plantas que las sacaban del campo en abril lo que sería nuestro octubre noviembre si las habían mantenido en un ambiente que no les permitía pensar que estaban en primavera porque las habían mantenido en la cámara de crecimiento con condiciones de otoño bueno las ponían a crecer y las plantas pensaban que estaban en otoño el fotoperíodo y la temperatura que habían pasado en invierno les hacían creer a las plantas que estaban en otoño cuando en realidad habían estado en primavera y bueno la planta pensaba que estaba en otoño y crecía como si fuera en otoño y las otras dos cosas que tienen las plantas además de esa capacidad es que en primavera hacen tejido que es más barato hacen un poco más de vainas y particionan menos a raíces de todo lo que produce la planta de todo lo que asimila una menor proporción va a raíces y esto es verdad para las perennes y es mucho más verdad para las anuales entonces tenemos esa conjunción de desarrollan rápido hojas capturan mucha radiación y la convierten muy eficientemente y yo acá para impresionarlos les pongo cuánta radiación llega a esta anzuela entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre son 760 megajoules por metro cuadrado 1,8 es la tasa potencial de conversión de radiación en pasto puede ser 1,8 gramos por megajoule eso quiere decir que si cualquiera de estas especies pudiera interceptar toda la radiación incidente durante esos 3 meses el potencial de producción son 13 toneladas como 7 no es un número que ustedes tienen que llevarse a la cabeza pero si es un número para que tengan en claro el potencial de producción que tienen estas plantas después vamos a ver que es lo que hace que no tengamos 14 toneladas en 3 meses pero eso es lo que la planta puede hacer por cómo está preparada para crecer ¿por qué no tenemos esas tasas? limitantes de nutrientes es una de las principales razones para fósforo y potasio yo no voy a hablar mucho solamente mencionarles que hay una herramienta que se llama Optifer que ustedes la pueden buscar en internet que les permite saber para el suelo donde ustedes están con la historia de fertilización con la fuente de fósforo que ustedes quieren usar para distintas mezclas forrajeras a qué nivel de fósforo en suelo tendrían que apuntar para estar sin deficiencia y es muy interesante que hay mucha variación hay suelos que con 7 ppm ya están ok hay suelos que con 15 ppm es lo necesario para aquellos que no lo conocían yo les recomiendo que se tomen un tiempo sobre todo pensando en las del año que viene de ajustar su fertilización fosfatada usando esta herramienta y para potasio lamentablemente no tenemos la misma herramienta y estamos usando un límite de 0.35 miliequivalentes cada 100 gramos de suelo que es en base a datos que produjo la facultad de agronomía básicamente y que en el futuro nos gustaría ajustar un poquito porque sospechamos que pasa lo mismo que depende del suelo que uno tenga el nivel de potasio que tiene que tener distinto pero esto se los menciono nada más como para dar un marco el foco que yo voy a hacer es nitrógeno y el nitrógeno no tenemos un índice de suelo lo usamos la planta como indicador y ustedes van a ver que yo les hablo de este índice de nutrición nitrogenada que no importa mucho cómo lo calculamos pero créanme que ese índice si da 1 significa que no hay deficiencia y si da 0.4 eso es una deficiencia muy muy severa y yo les voy a mostrar resultados de un muestreo que hicimos en la primavera de 2018 en todo Uruguay todos estos puntitos que están ahí fuimos a predios comerciales son pasturas mezclas no son verdeos hay pasturas mezclas que pueden tener mezcla con alfalpa con trébol rojo trébol blanco y a cada una de esas le medimos ese índice de intrusión nitrogenada como para que uno le diga cómo está Uruguay entonces fíjense las leguminosas están todas qué sé yo 0.9 0.95 1 están todas básicamente bien de nitrógeno porque estas especies tienen bueno tienen risobios que pueden fijar nitrógeno del aire y entonces en las plantas generalmente está muy bien nutrida de nitrógeno ahora todas las gramíneas y achicoria que es una compuesta que parece están todas de 0.8 para abajo la actilis es la única que no está demasiado mal digamos y eso es porque siempre va acompañando muchas veces va acompañando alfalfa entonces le tocan los mejores suegros pero fíjense ya cebadilla que aparece con pebol rojo y después oicus y regracia y festuca que son la base de gramíneas casi todo Uruguay están en 0.5 y en 0.45 ¿no? yo les pongo acá estas tres especies estipas ciperacias y juncos que son tres especies bueno que no se usan que no se siembran pero que son las especies más adaptadas a vivir sin nitrógeno que aparecen en Uruguay festuca está casi al límite parece una especie que evolucionó para para sobrevivir sin nitrógeno ¿no? y fíjense como abajo de 0.4 ya no hay nada abajo de 0.4 la planta se mueve se mueve por deficiencia de nitrógeno pero hay que vivir y estas dos de abajo que están también son gramíneas también están en 0.8 y son gramilla y paspalo que son dos especies que no son templadas son le decimos C4 que son de verano y son especies que intrínsecamente necesitan menos nitrógeno para vivir entonces en el mismo ambiente están mejores este gráfico es para visualizar la magnitud no quiere decir que toda la fetuca o todos los raygrases estén así depende mucho de la historia de fertilización etc pero es un promedio para Uruguay de doscientos y pico lugares que fuimos a muestrar así que creemos que representa razonablemente bien la situación actual digamos de mucha deficiencia de nitrógeno ¿y qué pasa con el modo primavera cuando la planta no tiene nitrógeno? este es un gráfico que no lo pude mejorar ustedes me disculparán es en Festuca tiene como también tiene 20 años lo hice yo cuando era estudiante de maestría y es en el sur de Buenos Aires no es en Uruguay pero es exactamente igual acá los puntitos estos fucsia llenos son plantas de Festuca creciendo en primavera sin limitante de nitrógeno y acá también tienen la tasa de elongación foliar y la temperatura ¿no? de 10 y 14 esto es septiembre esto que está acá es septiembre si esas plantas no tenían nitrógeno estamos en la línea de los azules ¿sí? que es muy parecida a la línea de los fucsia que son que están así blanquitos que es la planta de otoño si nosotros no le damos el nutriente que la planta necesita ese modo primavera no se expresa que la planta tiene todo pero no tiene comida es como una vaca de cría en condición 1,5 el potencial está el tema es que la vaca no tiene comida las plantas son iguales entonces también unas cuentas para darles una idea de la magnitud de los efectos esa planta que convertía radiación a 1,8 y producía 14 toneladas en esos 3 meses si está con mucha deficiencia convierte a 1,1 son datos también que salen de festucas entonces ya tenemos en lugar de 14 8 toneladas pero si le falta nitrógeno expande área foliar más lento entonces intercepta menos radiación entonces en lugar de interceptar por ejemplo 65% que nos daría una producción de casi 9 toneladas intercepta un poquito menos de la mitad así que ya estamos en 3,7 toneladas y esta es la diferencia 3,7 versus 8,9 entre cultivos que en estos 3 meses tienen el potencial pero no tienen nutrición otra vez son números para ejemplificar no quiere decir que en cada potrero del predio de ustedes pase esto pero esa es la magnitud de lo que hace la deficiencia de nitrógeno en las pasturas yo voy a ir terminando por acá porque la parte de utilización la voy a dejar después para cuando veamos lo de India muerta a los que les interesa el tema nosotros armamos un artículo en la revista INEA de septiembre del año pasado con 4 pasos para manejar pasturas de cualquiera de pasturas con base gramínea y bueno fin de invierno hay que asegurar la disponibilidad de nitrógeno esa es la cosa más importante para las pasturas fin de invierno o sea fue agosto no errarle a la disponibilidad de nitrógeno y en principios de primavera que es lo que estamos ahora ya venimos con nitrógeno que viene del invierno controlar la floración que es lo que les voy a contar después de cómo armar manejos de pastoreo que te permitan cosecha eficiente controlando la floración y ahí ya estamos con India muerta así que capaz que voy a ir dejando por aquí que era la idea de esto era hacer una introducción y después vamos a ver bien los datos del predio de Ariel y Beatriz bueno muchas gracias gracias Fernando excelente presentación ahora pasamos a la presentación de Pablo Rovira que es un poco transformando el pasto de primavera en carne un poco unos ejemplos de los módulos de palo pique acá de Iña 33 bueno buenos días a todos es un gusto estar en contacto con técnicos y productores de Fucrea en esta ocasión para hablar de la transformación de pasto a carne en la primavera felicito a los impulsores de esta actividad al grupo CREA por si acaso porque estamos en un momento muy oportuno para hablar de estos temas pensando que en estos próximos 90 a 100 días nos estamos jugando capaz que el 40 a 50 por ciento de la producción de carne del ejercicio 2021 y bueno estamos a tiempo de hacer algunos ajustes o al menos sacar cuentas del potencial y de cuánto estamos con respecto a ese potencial desde el punto de vista del proceso de transformación de pasto a carne generalmente decimos que hay cuatro etapas las dos primeras la producción y la cosecha del forraje y las dos últimas referidas a la conversión conversión tanto de pasto a carne como de carne a plata que en definitiva es lo que todos queremos incluso el título de la presentación podría haber sido formando el pasto el plato el problema es que en la parte que nos corremos de la izquierda hacia la derecha en este gráfico en este gráfico el grado de protocolización disminuye y aumenta la incertidumbre y la variabilidad es decir sabemos hay buenos paquetes tecnológicos hay buenas recetas para producir pasturas de 8 10 12 toneladas pero ¿cómo transformamos eso en plata? después depende mucho de la gestión la gestión del pasto la gestión de los animales la gente del sistema de las compras de las ventas es decir y cuando la gestión es importante los resultados varían muchísimo porque depende de las personas entonces vamos a ver productores que producen una pastura de 10 toneladas y hay gente que gana plata y hay gente que pata y hay gente que pierde y eso va a seguir siendo así tenemos que tratar de apuntar a disminuir esa brecha o al menos aumentar el número de casos exitosos pero empezando por la producción de forraje acá tenemos para la primavera pasada desde la primera semana de septiembre hasta la primera semana de diciembre 90 días aquí en Palopique en suelos de la unidad alferes crecimiento de distintas pasturas mejoradas y de campo natural en estimaciones realizadas a través de jaulas exclusión de pastoreo que se cortaban cada 30 días es decir un corte en septiembre uno en octubre y otro en noviembre y aquí la información está en crecimiento acumulado durante esos 30 días en donde vemos que hay una alta variabilidad desde poco más de 4.500 kilos de materia seca por hectárea para una pradera de primer año de trebo blanco festuca y lotus y un mínimo de campo natural como era de esperar de 1.400 kilos de materia seca por hectárea y en el medio una enorme variabilidad eso es un poco capaz que algo que desde la registración de los predios sería bueno mejorar es decir bueno muchas veces metemos bajo el concepto de pastura mejorada y verdeos muchas cosas que presentan una variabilidad muy grande en la práctica por ejemplo acá tenemos una festuca sexto séptimo año que muchos de ustedes han visitado acá en Palopique produciendo más de 4.000 kilos de materia seca en la primavera y un mejoramiento de trebo blanco festuca y lotus produciendo en el otro en torno de 1.800 kilos es decir hay un rango de variabilidad muy muy grande que después puede afectar alguna interpretación de los análisis que hacemos para cada base forrajera hicimos el ejercicio de calcularle el costo expresado en dólares por tonelada en donde ustedes ven ahí el cuadro hay una variación entre 7 y 40 dólares por tonelada dependiendo de cada una de las pasturas mejoradas acá estamos dejando de lado el campo natural esto es costo asignado a la primavera después si quieren podemos hablar como lo estimamos pero es el costo del forraje producido en la primavera en donde en promedio para el área mejorada en la primavera del año pasado que tuvo particularidades se produjeron redondeando 3.000 kilos de materia seca por hectárea un costo de 19 dólares por tonelada o 19 centavos de dólar por kilo de materia seca es decir esto refuerza la idea de que el pasto es fue y seguirá siendo el recurso más barato para producir carne pero va a depender puede ser más o menos barato dependiendo de cuánto estemos cosechando de ese pasto producido en el proceso de transformación de carne siguiendo con el ejemplo si nosotros cosechamos todos esos 3.000 kilos de materia seca por hectárea y esto es crecimiento efectivo es decir acá me estoy olvidando de disponibles y de remanentes es lo que crece la pastura en la primavera que muchas veces no lo vemos porque el animal lo consume pero es crecimiento en esos 90 100 días que nos da una tasa de crecimiento alrededor de 32 33 kilos de materia seca por hectárea por 10 si nosotros nos comemos todo ese forraje logramos cosecharlo nuestro costo como vimos es de 19 dólares ahora si bajamos y nos consumimos 2.500 kilos de esos 300 kilos nuestro costo se incrementa a 23 dólares por tonelada de forraje cosechado porque estamos disminuyendo la cantidad de pasto que entra en el proceso de transformación de carne es decir nuestro costo por hectárea sigue siendo el mismo serían los 3.000 kilos por 19 dólares por tonelada pero baja la cantidad de pasto que estamos cosechando en la materia prima para producir carne entonces se mantiene el numerador baja el denominador el costo incrementa y así sucesivamente en donde se llega a multiplicar el costo de la tonelada del forraje cosechado si nosotros de esos 3.000 kilos que produjimos cosechamos 1.500 entonces el objetivo acá debe ser desde un punto de vista económico tal vez bueno vamos a tratar de disminuir la brecha entre el costo del forraje producido y el costo del forraje cosechado a través de la optimización de la cantidad de pasto consumido por hectárea que es algo de lo cual Fernando va a hablar más hacia el final del día de hoy del manejo del pastoreo y como lograr un forraje verde con un alto nivel de utilización de ese pasto por hectárea que nos va a favorecer no solo la utilización sino también la cosecha la eficiencia de conversión de pasto acá un forraje más verde que nosotros podamos lograr en la primavera a través de ese pastoreo más controlado implica un incremento de la calidad del forraje y por cada 1% de incremento en la digestibilidad hay estudios que indican que la ganancia de peso del animal se incrementa entre 4 y 5% si nosotros logramos incrementar dos puntos la digestibilidad del forraje estamos incrementando en torno de 10% la ganancia diaria de peso de los animales mejorando la eficiencia de conversión por lo tanto relacionado a la eficiencia de conversión recuerden que lo que es la eficiencia biológica del sistema depende de dos cosas la cosecha de forraje que yo haga y de qué tan eficiente es el animal para transformarlo en carne en cuanto a la eficiencia de conversión mirada desde el punto de vista del animal Juan Clarichet de Iñela Estanzuela hizo una revisión de entorno de 25 trabajos de investigación reportaban la eficiencia de conversión medida como los kilos de materia seca necesarios para producir un kilo de peso vivo sobre pasturas cultivadas acá estamos dejando de lado el campo natural y encontró estos valores con un rango que va desde 4 hasta 26 kilos de materia seca para ganar un kilo de peso vivo en donde vemos que a medida que aumenta el peso vivo del animal la eficiencia de conversión empeora es decir se incrementa numéricamente necesito más kilos de pasto para ganar un kilo de peso vivo y eso está asociado a dos cosas por un lado al incremento de tamaño del animal animales más grandes que requieren más energía de mantenimiento lo que hace que quede menos disponible para la ganancia de peso y también a la composición de la ganancia que es distinta a medida que el animal va engordando o estando de tamaño la deposición de grasa es más importante y esa grasa requiere más energía para su deposición que lo que puede ser el músculo de la proteína que está depositando un ternero en forma eficiente en etapas más tempranas de su desarrollo entonces siguiendo con el ejemplo anterior si yo produje 3.000 kilos de materia seca por hectárea coseché 2.500 a un costo de 23 dólares por tonelada cosechada ahí vemos cómo varía la producción de peso vivo para cada categoría en función de las eficiencias de conversión promedio costadas por clarillete y también el costo del forraje consumido y vemos que a medida que nos movemos de izquierda a derecha o a medida que el animal incrementa su peso la producción de peso disminuye por hectárea y se incrementa el costo del forraje consumido o cosechado por las ineficiencias de ese animal más grande en la etapa de crecimiento de desgrasamiento que mencionábamos anteriormente en situaciones prácticas en los predios uno tiene una mezcla de distintas categorías pero un ejercicio útil puede decir bueno determinar para esta primavera cuál es el peso medio de mis existencias en el campo para ver en qué casillero me coloco y si yo tengo una estimación de lo que puede ser cuánto produce mi sistema de forraje podemos empezar a generar coeficientes nosotros técnicos y también económicos que nos ayuden a determinar en dónde estamos desde el punto de vista del potencial de producción y las pérdidas económicas pero desde en relación a la eficiencia de conversión el peso vivo es solamente uno de los factores que incluye acá tienen 10 o 12 atributos más que están influenciando la eficiencia de conversión de pasto a carne donde uno lo puede analizar en forma individual estática cada uno de ellos pero si los analizamos en forma conjunta forman lo que es básicamente la estrategia ganadera que podamos tener en nuestro sistema en donde hasta hace unos años las estrategias ganaderas se reducían al engorde de vacas ya sea en el invierno o la primavera y al engorde de novillo ya sea de abasto o de exportación o el novillo de zafra o zafra en los últimos años ya hace 10 años a esta fecha aproximadamente han surgido una serie de alternativas como si tienen la línea azul la producción del ternero para exportación en pie la línea roja la producción del novillito de 360 kilos para un corral de la cuota que entrega en otoño también ese mismo novillito lo puedo entregar en primavera con una curva de crecimiento un poco más aplanada en verde el engorde de vaquillona 400 kilos en la primavera para abasto es decir son todas estrategias que han aparecido en los últimos años en donde tienen en común que aprovechan el rango de peso entre 200 y 400 kilos de peso vivo de animales muy eficientes todavía categorías relativamente más livianas que me permiten una mayor capacidad de carga más animales forestales bajar el peso medio de la invernada bajar moverme en esos casilleros de eficiencia de conversión que les mostraba anteriormente son ciclos productivos más cortos y también que tienen una mayor velocidad de rotación y todas estas características en trabajos incluso realizados por ustedes mismos han estado relacionados a invernadas más eficientes que tienen como sustento lo que es la diversificación a distintos niveles la diversificación entre lo que es recría y terminación diversificación en lo que tiene que ver el producto final sea dentro de la terminación un novillo de raza carnicera o un novillo de raza holando una vaquillona o un novillo y también diversificación desde el punto de vista de la estrategia para generar el ingreso más basada en algunos casos hacia el precio implícito más basada en algunos otros casos hacia lo que es la producción de carga en función de esa diversificación que ha existido en los últimos años es que desde el año pasado funcionan en palopique aquí en IAN-33 cuatro módulos de producción de carne vacuna intensiva basada en pasto algunos de ellos más orientados a la fase de recría otros más orientados a la fase de terminación algunos más orientados hacia terneros machos otros más orientados hacia terneras y barquillonas algunos orientados al lengor de vacas otros al de novillos es decir pero más allá de la estrategia tienen una cosa en común que es producir 400 kilos de carne por hectárea en base a pasto básicamente con suplementación estratégica en invierno pero más del 90% del alimento debe provenir del pasto se nos genera un lindo desafío para generar coeficientes técnicos y económicos que ayuden en el proceso de toma de decisiones y simplemente como ejemplo para mostrarles algunos resultados de la primavera del año pasado de algunas categorías deficiencia de conversión por ejemplo en el primer caso tenemos entre octubre y diciembre en 70 días novillos de un año o terneros de un año con un peso de esos 270 kilos a dos de la cadera pastoreando un área de 50% mejoramiento de campo de quinto año bastante engramillado y 50% campo natural allí tienen luego lo que creció esa pastura en la primavera y dos disponibles inicial y final el crecimiento está prorrateado por el área que ocupaba cada pastura y en la última columna la producción de carne la ganancia de peso y la eficiencia de conversión que en este caso entre 15.3 y 16.6 hay un rango porque la calculamos de dos maneras una utilizando tablas y ecuaciones en función de la ganancia de peso que expresaban los animales y también la calculamos en función del forraje desaparecido en este caso se ajustó bastante bien y corta la brecha entre los dos sistemas y el costo el costo asociado a la materia seca por kilo de peso vivo lo mismo para un lote de vaquillonas o terneras de año entre el 3 de septiembre y el 28 de noviembre en donde ven si vamos derecho a la última columna para no perder mucho tiempo vemos como mejora la eficiencia de conversión eso asociado a que tienen prácticamente 100 kilos menos que el lote de terneros que se encontraba anteriormente y estaban en una base forrajera de mayor calidad aportada por las praderas de unos dos años de base rojo si bien el costo expresado en dólares por kilo de peso vivo costo forrajero prácticamente el mismo que el de terneros por el mayor costo de la base forrajera y al final un ejemplo de un sistema donde conviven dos categorías en la primavera que es muy común donde tenemos el ternero de un año y el novillo de dos años que está en la fase de terminación es decir las dos generaciones y ahí tienen los valores después lo pueden mirar más tranquilos de eficiencia de conversión y de costo similares resultados se están generando también en Iña la Estanzuela en un módulo de producción intensivo de carne que se llama 365 porque incluye dura un año e incluye el corral en dos etapas como ternero y como el juicio de terminación y al medio se produce la recría en un sitio a pasturas durante la primavera en pasturas de dactilis y alfalfa en donde vemos que la eficiencia de conversión está en torno de 12.5 kilos de materia seca por kilo de peso vivo es decir estos datos más que nada les quería mostrar a partir de módulos demostrativos que van un paso más a lo que es la parcela experimental en este caso están obteniendo obteniendo resultados preliminares de eficiencia de conversión similares a los obtenidos en estudios más controlados en donde el desafío capaz siguiente es empezar a generar algún tipo de información similar a nivel de subsistemas dentro de predios comerciales en donde tal vez estamos perdiendo un poco la deprecisión y exactitud en el valor lo que puede ser la eficiencia de conversión porque no tenemos todas las variables controladas como tenemos en un experimento pero estamos incrementando me parece la aplicación práctica en el punto de vista de la interpretación y uso por parte de productores y técnicos porque son reflejo de la complejidad de los sistemas de producción en donde la unidad de toma de decisiones no es una parcela de un experimento sino el predio en su conjunto así que para terminar dos mensajes en el corto plazo en esta primavera que se viene optimizar el consumo de corraje por hectárea aprovechando buenas eficiencias de conversión en primavera van a ser buenas las eficiencias de conversión en primavera por la composición de la pastura y por las condiciones climáticas las puedo mejorar aún más con el manejo del pastoreo que Fernando puede estar comentando pero en definitiva si uno compara la categoría incluso más ineficiente en la primavera probablemente tenga una mejor eficiencia de conversión que un ternero en el otoño sobre una pastura de 80 o sobre un no visito en campo natural en el verano o de baja calidad de pastura y con estrés calórico es decir en general tenemos todo para en la primavera comer el pasto y tener buenas eficiencias de conversión con la categoría que utilicemos y ahí pongo optimizar porque dependerá un poco de cómo venga la primavera en el manejo de los remanentes pensando que remanentes altos o menores utilizaciones a veces son muy seguros que para la persistencia de la pastura sobre todo la entrada del verano y también optimizar en función de cómo venga la ganancia individual de los animales la primavera es la estación del año que tenemos para ganar peso para ganar un kilo por animal una vez por día o más y si hay que sacrificar utilización en pos de obtener esa ganancia de peso hacerlo porque en definitiva muchos de los ganados salen antes del verano y necesitan esas altas tasas de crecimiento y en el largo plazo me parece que nos debemos una discusión sobre la diversificación y las distintas estrategias ganaderas de manera cómo podemos combinarlas para asegurar que sean compatibles y complementarias desde el punto de vista de la eficiencia biológica económica y financiera donde debemos estar permanentemente chequeando mi estrategia con respecto a en términos comparativos con el conjunto del resto de las estrategias algo así como el que podría ser evaluando un costo de oportunidad de la estrategia que estoy utilizando y no otra así que por ahora se los dejo por acá y quedo a las órdenes de los moderadores muchas gracias gracias Pablo buena presentación tanto la tuya como la de Fernando dejamos abierto un espacio de preguntas si lo desean y de nuevo continuamos un poco con lo que era la actividad como les comentaba en el chat no hemos tenido demandas de preguntas no sé si algunos tienen alguna cosa para preguntar acá mano a mano directo podemos aprovechar este espacio que estaba previsto para ello si no es así lo que continuábamos para ver estoy yendo si no tenemos preguntas capaz que continuamos la presentación de Santiago Carrere del establecimiento de Ariel y Beatriz exactamente perfecto Santiago ¿estás ahí? sí buenos días a todos un poquito también contextualizando lo que es el día de hoy la idea era llevar no solo la investigación sino llevarlo a la práctica y propusimos llevar un predio un predio en nuestro grupo y tratar de discutir sobre él de cómo aprovechar mejor las pasturas y hacer eficientes la utilización de las mismas entonces la idea es describir un poco el establecimiento de Ariel y Beatriz y después llegar a analizarlo y discutir cómo aprovechar bien todas las pasturas y demás que lo va a hacer un poquito yo voy a hacer una descripción rápida del predio general y después nos vamos a ir focalizando a lo que es la fracción de India Muerta que es una de las mediciones de campo y después un sistema de pastorea el establecimiento de Ariel y Beatriz está en la zona de Velázquez a 3 kilómetros del pueblo tiene 452 hectáreas divididas en dos fracciones que se separan entre 4 y 5 kilómetros una fracción se denomina India Muerta y la otra se denomina el otro campo integran el grupo Crea por si acaso de 1994 hace 26 años el grupo Velázquez del 2005 hace 15 años esto es un poquito para contextualizar lo que son los dueños del campo el sistema productivo que tienen en la Invernada es una empresa que en los últimos 8 años tuvo un promedio de 200 kilos de carne con un ingreso de capital de 118 dólares por hectárea esto es más que nada para presentar lo que es la empresa y su potencial de atendimiento los que son los recursos humanos Ariel y Beatriz son los dueños del establecimiento son los que manejan y administran el campo ambos se caracterizan por meditar estudiar y asesorarse para tomar decisiones son unas personas muy metodicas que van registro pesan a dos meses son personas que se dedican mucho tiempo a todo esto Ariel se dedica principalmente a la parte productiva y Beatriz a la parte económica y de registros y como les dije ellos dedican por lo menos una vez por semana se dedican a analizar la empresa y como los pasos y objetivos que van a seguir cuentan con un encargado al campo y después todo lo que sea maquinaria contratas y demás tratan de tercerizarlo pero hay algunas como fertilizaciones y demás que las hacen ellos lo que es las pasturas tienen una rotación de seis años que son básicamente dos regrases y después traeras de tres o cuatro años las traeras están compuestas básicamente por holcus como gramínea y diferentes combinaciones de leguminosas como trobo blanco trobo rojo y lo que sea de alrededor de invierno lo que hacen es regras 284 y de alrededor de verano lo hacen ocasionalmente es una empresa que no viene suplementando hace bastante tiempo también hay que decirlo porque toda la producción que tienen es a pasto la fertilización que realizan agregan 30 o 40 kilos de P2O5 a la siembra y las fertilizan con 150 o 200 kilos de fosfolio y usan urea según necesidad tienen un sistema productivo donde realizan la invernada de novicio solando el cual lo compran con 250 kilos y lo venden al año y medio con 450 o 280 kilos en la fracción india muerta después hacen invernada de vacas que lo hacen en la fracción del otro campo y ocasionalmente en india muerta y después compran piezas de cría que la hacen en la fracción del otro campo y recrían esos terneros en la fracción de india muerta lo que vamos a estudiar es la fracción de india muerta que es el área intensiva y donde realizan como dije la invernada de novicio solando tiene una superficie de pastoreo de 176 hectáreas donde el 98% está mejorada que es 33% de mejoramiento principalmente en macu y algún rincón y 65% de praderas y verdes el campo se divide en 26 potreros que rondan las 8 hectáreas más o menos y van de 4 a 13 hectáreas cada potreros y a su vez si son potreros muy grandes lo dirigen con piola esta fracción en el ejercicio 19-20 produjo 320 kilos de carne por superficie de pastoreo y se estima que aún tuvo un ingreso de capital de esa fracción o sea india muerta de 289 euros el índice con el promedio es 93 de esta fracción y acá vemos un poquito de lo que son los suelos que tienen tienen 47% de suelo 221 un 46% de 212 y un 7% de 353 el 221 es el suelo con mejor índice que tiene 105 los 12 son suelos más superficiales con más afloramientos y los 353 son áreas asociadas a cruz de agua básicamente bajos que es donde se están en mejoramiento de agua y demás acá vemos lo que es la infraestructura y el parcelamiento donde vemos que tiene 26 potreros los puntos amarillos es donde acá se ven donde los animales toman agua en cada lugar tiene caminería interna que son las líneas anaranjadas que son estas dos que se ven acá tienen unos tajamares donde hay una línea de agua que suministra agua por bebederos esto está ampliado en el futuro hay un proyecto para ampliarlo lo que hoy es el stock animal de india muerta tenemos 227 animales que hoy tenemos 35 novillos holando de punta 36 novillos de segunda y 88 de colpe después lo que dejemos los carnagos de carne que vienen de las piezas de cría hoy está con una carga de 0.92 sobre superficie de pastoreo y acá entramos a lo que vamos a discutir un poquito más adelante sobre lo que son los sistemas de pastoreo dentro de los barreos de india donde están pastoreando los 35 novillos de punta en el potreo 24 y 36 novillos de segunda holando en el potreo 14, 15, 16 y esto vamos a entrar un poquito a describir los sumos de potreos que hicieron son potreos de potreo 24 donde están en el novillo de punta son 12 hectáreas de un regra 284 que se sembró en línea el 15 del 3 del potreo 14, 15 y 16 son 3 hectáreas que también es la misma fecha pero se hizo una renovación de esta partida cada regra 284 la fertilización que se hizo fueron 150 kilos de fosforita en el verano y después a la siembra se le abrió 80 kilos de 1846 y en el otoño se echó 80 kilos de urea el primer pastoreo se realizó a los 45 días el 29 del 4 y el sistema de pastoreos en franjas diarias que abarcaban entre 0,250 a 0,250 en el otoño en la primera vuelta se retornó en la primera parcela de los 60 días ya que había una alta producción de materia seca y en el invierno ya la vuelta ya se pastoreó a los 30 o 35 días o sea se volvió a la misma parcela de los 30 o 35 días y ahora vamos a mostrar bueno el primer lote de 68 animales ingresaron con 370 kilos y se vendieron por 460 y ahora ya está un segundo lote de animales de 71 animales que ingresaron con 350 kilos hasta la fecha hasta el 13 del 8 se llevaban producidas 252 kilos de carne con un promedio de carga de 1134 kilos de peso vivo por hectárea acá vemos lo que es el reygras el 27 de marzo que ya se veía naciendo el 2 de mayo ya estaban pastoreando los novillos holando ya se empezó el 29 pero acá tenemos unas fotos para ver lo que era reygras para que se hagan una idea acá también lo que es el 25 de mayo ya la producción de materia seca era muy alta y había mucha disponibilidad de pasturas estas son fotos más o menos para que tengan una idea de dónde estamos dónde lo que se produjo por qué se produjo eso y por qué teníamos tanta frutura y acá un poquito ver lo que es los remanentes de pastos que se dejaban si bien acá ya había pasado algunos días ahí se dejaba un remanente alto para volver tener una buena disponibilidad de la materia seca cuando se retomara el paso y ahora vamos a hablar un poquito Fernando de todo lo que es el manejo para adelante de lo que es el campo Muy bien ahí voy yo Ahí se ve otra vez ¿no? Ah, esta es con la que terminé Bueno antes de arrancar quizás uno de los motivos más interesantes me parece de que nos hayamos juntado hoy todos los que nos juntamos que estaba mirando recién somos 100 personas espectacular una convocatoria de ver 100 personas que dedican así la mañana a escucharnos etcétera es siempre buenísimo Entonces una de las las principales yo diría para nosotros es convencerlos a los que no estén convencidos de la oportunidad que tienen ahora septiembre octubre y el que tenga suelo es un poco bueno noviembre de producir un montón de kilos de peso vivo en base en base a pasto y de entusiasmarlos a a probar a probar algo parecido a lo que hicieron Ariel y Beatriz adaptándolo a cada uno de sus predios ¿no? y el hecho de tener el predio de Ariel y Beatriz y a tenerlos acá a ellos opinando y contando creo que le da un plus porque es mucho más fácil me parece para ustedes mirar y creer cuando alguien les cuenta yo lo hice en mi predio y me dio así que el yo que le contaba la tasa de elongación foliar de los marrollitos en primera vez entonces lo primero que quería mostrarles es usando los datos del módulo de este de Cerraigras de 25 hectáreas nosotros calculamos usando las tablas mismas que mencionaba Pablo Rovira primero la curva de carga cuántos kilos de peso vivo por hectárea mantuvo ese módulo y bueno eso fue hasta el 13 de agosto que creo que es la última pesada y ahí se produjeron 252 kilos de peso vivo entonces con los datos de número de animales peso de los animales y ganancia promedio que tuvieron esos animales nosotros construimos esto que es cuánto pasto tuvieron que cosechar esos animales para poder mantenerse y crecer a esas tasas ¿no? y eso es lo que sale de las tablas entonces ustedes ven acá la curva esa de color verde continuo son los kilos de pasto de regras que esos animales fueron comiendo y llegaron a comer desde el 1 de mayo hasta el 13 de agosto unas 3 toneladas de regras y arriba de eso estaban comiendo fardos y bueno ahí le agregamos ese consumo que es una tonelada más más o menos ¿no? estos saltos en la carga es cuando entran los animales esto es cuando se venden y acá hubo una venta y una entrada al mismo tiempo pero es nada más que eso ¿no? y nosotros con esto podemos calcular qué eficiencia de conversión aparente tuvieron los animales que estaban en ese módulo y le calculamos un 17 como en ese cálculo de pasto consumido entran algunos supuestos de qué calidad tenía el pasto básicamente y el fardo entre 15 y 18 vamos a asumir que fue la conversión que logró esos animales hasta el 13 de agosto desde el 1 de mayo y desde que se empezó a usar desde que se sembró digamos el 15 de marzo hasta el 13 de agosto esas 25 hectáreas produjeron 20 kilos de materia seca consumidas por día no por animal por día podemos discutir un poco más un poco menos pero la pintura gruesa es esa se produjo un montón de peso vivo en esa época del año en esas 25 hectáreas con un manejo bueno que es lo que les contó recién Santiago la eficiencia que se logró es 17 y la tasa de consumo fueron 20 kilos y yo lo que usé es eso para ver qué se puede lograr en la primavera o sea del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre lo tomé y ustedes van a ver este cuadrito son todos números inventados capaz que nos juntamos en diciembre a ver cómo salieron pero es usando esas eficiencias de conversión entre 15 y 19 que es el rango que vimos ahí en lo de Ariel 17 fue el promedio y con una tasa de 25 kilos consumidos por hectárea y por día que nos da para los 90 días 2350 kilos de pasto producido por hectárea y lo que ven en negro son los kilos de peso vivo que se producirían en estos 3 meses son 90 días entonces si producimos 2350 y convertimos 15 a 1 son 157 kilos de peso vivo que se suman a los 252 bien yo lo que a mí es un cuadrito combinando las eficiencias de conversión y distintas producciones en lugar de producir 2300 3700 o 5100 kilos de materia seca por hectárea en esos 90 días y también me jugué a usar una eficiencia un poco más baja un 13 a 1 es una buena conversión pero si ustedes recuerdan los valores de Pablo no es algo completamente irreal para la primavera sería relativamente lograble entonces fíjense el rango de producciones de carne que podemos tener en esos 90 días que incluso con producciones medias y conversiones más o menos bueno estamos entre 250 y 300 kilos de peso vivo que se sumarían a los 250 kilos ya producidos y son números muy buenos digamos este 398 quizás es un poco optimista porque a veces es difícil producir mucho pasto y convertirlo muy eficientemente porque el pasto cuando crece a alta tasa rápidamente pierde o se encaña o pierde calidad pero 250 300 345 digamos no son números que uno diga salen de un manual que nadie nunca probó como viene funcionando lo de Ariel y Beatriz nos hace prever esto ¿qué es lo que determina que en los 90 días produzcamos 2300 o 5100? básicamente va a ser cuánta orea le aplique entonces si le agregamos 70 kilos de nitrógeno yo estoy usando conversiones tipo 20 a 1 que son buenas respuestas a la fertilización para primavera pero que es lo esperable en esta época porque tenemos esa combinación de pasto que está con mucho potencial y con mucho hambre entonces agregarle 70 kilos de nitrógeno que son como 150 kilos de urea distribuidos en los 90 días nos permitiría llegar a 3700 y ya con 140 kilos de nitrógeno son como 300 kilos de urea es lo que necesitaríamos para llegar a 5100 kilos y del otro lado a la derecha lo que vamos a necesitar para convertir eso es carga animal y son todos números simples pero es bueno mantener en mente de qué carga estamos hablando para poder consumir todo ese pasto que se va produciendo o sea si estamos en 2300 1000 kilos de peso vivo por hectárea que son yo lo dividí por 380 nada más ya sé que es una cuenta que es muy fulera pero para tener una idea no más son 2,6 unidades de ganadera por hectárea y si estamos en 5000 kilos y queremos comernos tenemos que tener una carga que es el doble de eso que son 5,8 unidades de ganadera por hectárea entonces la función de estos números es entusiasmarlos pero en base a cosas que ya vimos en el predio que ya estamos mirando no es una cosa que estamos planeando y que no sabemos qué va a operar porque todo otoño enviamos este predio estuvo operando aquí y un poquito por debajo de esto y tenemos enfrente los tres mejores meses los dos mejores meses de producción esta es la base base de producción de raygras para septiembre octubre y claramente esto se puede es un manejo simple con los precios actuales es muy rentable y el secreto quizás está entonces acá en cómo hacer a mantener ese ajuste de carga el foco que yo quería darle es tratar de embarcar a la mayor parte de la gente que nos esté escuchando de que se entusiasmen y que armen algo aunque sea un módulo lo que estamos viendo acá es 25 hectáreas de la 176 de superficie productiva que tiene India Muerta ¿no? entonces no hace falta que se embarquen en probar esto en todo el predio pero sí que aquellos que le interese o que tengan ganas de verlo armen armen un módulo pequeño con estos valores en mente un módulo en el que ustedes digan bueno yo voy a producir 200 kilos de peso vivo en los próximos 70-90 días en base a raygras el que tenga festuca será en base a festuca y el que tenga lactilis será en base a lactilis para ver un poco qué fue lo que hizo y yo ahora le voy a empezar a preguntar a Ariel y a Beatriz para que ustedes también cuenten y no sea yo el que cuente pero básicamente tienen un esquema de pastoreo rotativo y en ese esquema hay tres decisiones que hay que tomar bastante frecuentemente que es cuánto tiempo estar en la parcela hacia la duración del pastoreo de los animales qué remanente quiero dejar cuando los animales salen cómo queda el pasto y cada cuánto dar la vuelta qué velocidad de rotación tengo que tener y como nos mostraban ahí ellos tenían la primera vuelta ellos arrancaron a los 45 días de sembrado la primera vuelta les llevó 60 días porque tenían bastante forraje acumulado en toda la superficie y a la segunda vuelta la dieron para creo que 30-35 días hay hay una guía que se llama 3R que es del tambo de esta anzuela pero del lado del pasto aplica también a los que quieran producir el tambo y tiene 3R porque hacen hincapié en recorrida remanente rotación remanente rotación lo vemos acá y recorrida es el centro no es un mensaje no es un mensaje muy muy marquetinero pero realmente el foco de lograr altas cosechas de pasto en esta época es estar encima del pasto porque crece a muy alta tasa y todos los kilos que no cosechamos porque le erramos en las decisiones son kilos que se perdieron y para errarlo lo menos posible hay que estar encima hay que estar encima de bueno de ver cómo vienen las parcelas si me está faltando pasto en esta época cuánto me está sobrando qué hago con eso entonces yo lo que voy a empezar es preguntando Leo que nos cuenten a Ariel y Beatriz cada cuánto recorren cada cuánto mueven los animales por qué llegaron a eso qué miran en los remanentes para decir bueno esto ya está le hago la parcela más grande más chica que nos cuenten un poco eso tienen que abrir el micrófono Ariel y Beatriz ahora sí ¿no? perfecto bueno este cada cuánto recorremos la verdad que buenos días perdón este en realidad nosotros vivimos acá estamos permanentemente acá y en el primer en la primera etapa creo que creo no iba tres veces por día porque teníamos que medir cuál era la parcela qué tamaño de parcela tenemos que dar y tal ahora ya en este momento ya no ya 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 a veces incluso salimos y queda un muchacho que que va todos los días que está muy comprometido con el manejo porque lo hablamos mucho todos los días pero en realidad pero en realidad si uno pudiera ir si uno pudiera ir cada tres días por lo menos este porque cambia mucho tienes que te das cuenta que lo que va quedando para atrás es lo más importante nosotros hemos medido hemos pesado y y cuando empezamos a dejar menos forraje en la parcela pasamos de ganar un kilo doscientos a ganar seiscientos gramos por día entonces es muy importante lo que va quedando por atrás y la recorrida es fundamental porque es cuando ves la cosa yo sé que claro que una persona que no vive en el establecimiento no puede ir todos los días pero pero si es necesario de ir a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes para adelante para comer y qué es lo que tiene lo que vas dejando para atrás cuanto más dejas de remanente si queda un buen remanente la la respuesta de la pastura es excelente ya yo creo que ahora nosotros vamos a tener que volver a los veinte y pico de día y Ariel antes cuando estaban presentando el predio hacían hincapié en que querían tener más puntos de agua como ese tema cómo lo armaron por qué quieren tener porque no parece que estuvieran tan lejos tienen como seis puntitos amarillos sí sí en realidad esos 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 módulos esas dos parcelas de regra tienen una tomada de agua cada uno una toma de agua cada uno el problema es que no sabíamos mucho de diseño de este tipo de cosas y hicimos franjas largas de 50 metros y con parcelas cada 25 metros para tener una medida no es que eso sea una medida a tomar simplemente para saber cuántas parcelas tenemos que dar y bueno y cuando llegamos en ciertas partes donde el potrero es más largo nos llevaba seis días seis seis días en comer esa franja entonces la primera parcela se comía en las primeras tres parcelas o dos parcelas se comían en un día pero después estaban la cantidad de días en la parcela y empezaban a comer los rebrotes y cuando venía la lluvia cuando venía la lluvia como tienen que salir todos por el mismo lugar no rompían mucho la parcela o sea fue muy importante yo voy a usar perdón no yo voy a usar eso como para enfatizar esos mensajes así como lo explicó Ariel es exactamente la base de no hay más magia que esa recorridas en primavera cada tres días ahí estamos completamente de acuerdo capaz que en invierno lo puedes tirar a una semana pero tres días en primavera sobre todo cosas como Raygras y si uno lo fertiliza más cambia mucho esta vista es bueno la primera ronda de pastoreo es algo que nos pasa incluso en los experimentos nos pasa uno espera que esté lista la primera parcela para arrancar el potrero y eso le hace que cuando llega la última y ya se le pasó entonces a veces hasta armar la escalerita ahora que ya la tienen armada eso no le va a pasar pero hasta armar la escalerita a veces te conviene arrancar las primeras parcelas un poco antes porque si arrancás la primera justa la última va a estar bueno con mucho forraje etcétera se nota un poco más de deficiencia de nitrógeno ahí la primera vuelta eso no se notaba tanto estaba todo mucho más parejito y es lo normal que pasa digamos que la deficiencia de nitrógeno se acreciente a medida que se acerca el invierno y el suelo se enfría y todo funciona más lento y este es un remanente debe tener unos días de rato que está bastante bien no quedó nada pelado y estos son problemas que pueden ocurrir en módulos rotativos que te agarran justo los animales desde una parcela que tenés que tener altas cargas para usar el pasto y bueno si hay poco piso qué sé yo así que cuéntenos Ariel y Beatriz si ustedes tienen alguna estrategia tipo no se sacan los animales del módulo o los mantienen a fargo o si se rompe se rompe y mala suerte bueno en la en la primera etapa no no lo sacábamos y bueno pasaba eso que tú estás mostrando ahí entonces ahora cuando llueve si lo sacamos para un potrero ahí se le da fardo y se mantienen por un par de días para que no rompan tanto está bien sí eso ahí una acotación a eso es nosotros estamos viendo raygras pero esto es aplicable a cualquier mezcla el problema de romper una pastura de raygras en este caso es la producción que uno se pierde en los próximos dos meses pero después el raygras se va a resembrar en la pastura sobre todo si hay leguminosas quizás uno la quiere cuidar un poco más porque es una pastura que uno quiere que quede mucho tiempo pero si es con base festuca o dactilis no es que no se pierda productividad en esos lugares de pisoteo y van a aparecer por ahí manchones que quedan más pelados y por ahí aparecen más esas pero son especies que pueden recomponerse a menos que haya quedado realmente como arado las plantitas que están incluso ahí abajo del barro cubren esos espacios no completo pero no es que quede ese espacio y ya no crece más ahí festuca o dactilis y lo que decía de las ganancias parece que lo hubiéramos ensayado pero es tal cual este es un corte vertical de dactilis pero es lo mismo si es raygras o lo mismo si es festuca ustedes piensen que a mí me sirve pensarlo como que hay tres estratos si yo me como el de arriba solamente y dejo esto de remanente ahí tengo la ganancia un kilo doscientos el animal come a boca llena no lo forzamos a que hagan mordiscos que no le gustan capaz que si lo llevamos a comer el primero y el segundo no estamos más al potencial pero tenemos ganancias buenas que pueden llegar a 800 900 gramos ahora en primavera ¿no? bien y este tercero que queda acá es lo que tenemos que dejarle para que la planta pueda rebrotar a alta velocidad entonces ese es el primero que nos llevamos ese es el segundo y ahí resignamos un poquito de ganancia de peso y de eficiencia de conversión pero no mucho ahora si ya nos llevamos este y empezamos a dejar plantitas que están así la planta no se va a morir va a rebrotar el tema es que va a rebrotar más lento de lo que podría y eso nos baja la cosecha de pasto por hectárea ¿no? porque nos va a llevar más tiempo volver a ir la segunda pregunta es ¿a qué velocidad rotar? y ahí lo que nosotros sugerimos es o por qué es eso basarlo en el número de hojas que tienen las plantas todas estas gramíneas tienen un número máximo de hojas verdes que pueden acumular dactilis estuca no pueden acumular ocho hojas verdes ustedes fíjense yo saqué una fotito acá espero que se vea bien es un dactilis que tiene una dos tres un pedacito cuatro ahí está y esta hoja se produjo y se murió en ese lugar donde yo saqué ese macollo llegamos tarde al pastoreo porque esta hoja estaba verde se produjo y se murió y todas estas que están acá abajo son las que nos comimos bien quedan todos pedacitos muertos que es el remanente que habíamos dejado lo que queríamos y en festuca es lo mismo tenemos un poco menos de hojas verdes tenemos una, dos tres y estas ya se están muriendo son especies que no pueden acumular muchas hojas si estuviéramos hablando de braquiaria o pasto elefante que acumulan ocho, nueve hojas verdes todas estas especies tienen tres, cuatro perdón como máximo y después se mueren entonces es importante que nosotros ajustemos la velocidad al número de hojas y este sería un macollo que está perfecto para entrar tenemos una, dos, tres, cuatro hojas y nos quedó un pedacito ahí que ya lo comimos la otra vez y esta hoja se está empezando a morir sería la parte ideal de cómo entrar a comer y lo que yo les voy a mostrar ahora es usando las temperaturas más promedio que hay en este caso en esta anzuela pero es básicamente muy parecido para el resto de Uruguay el número de hojas o el número de días que tarda una planta en producir una hoja y por ende cuántos días tarda en producir en el caso de festuca dos hojas y media depende casi solo de la temperatura que hay si hay mucho nitrógeno las hojas son largas si hay sequía las hojas son cortitas pero el número de hojas es bastante controlado solo por la temperatura entonces yo lo que hice fue usando la temperatura de esta anzuela y unas curvas que estamos ajustando y por eso todavía no se los muestro con los números pero la tendencia va a estar clara cuántos días le lleva a festuca producir dos hojas y media entonces fíjense como en mayo junio le lleva dos meses tres meses la línea azul es el promedio y la sombrita es cuatro de cada cinco años y ahora estamos acá uno de septiembre festuca le lleva cuarenta días producir dos hojas y media y fíjense a la velocidad a la que cambia y por eso decía recién Ariel bueno ahora vamos a tener que ir a 20 días ¿por qué? y porque nos estamos metiendo acá y todo se acelera más rápido y por eso uno tiene que estar más encima entonces esa variación estacional creo que es clara y es solamente que hace más calor en primavera que en invierno pero la otra variación que es el centro de por qué monitorear tan tan seguido es esa curva promedio fíjense cómo fue 2018 2018 fue un año que tuvimos un otoño más cálido entonces en abril estábamos comiendo cada treinta y pico de días y en dos semanas se instaló el invierno vino un frente frío se instaló el invierno y pum el óptimo pasó a ser ochenta días y después pum para abajo y fíjense la diversidad que hay año a año sobre todo en esta época que pasó recién ¿no? que hay años como el 2017 que fueron calurosos y festuca la podíamos comer cada dos cada dos meses y el año siguiente el óptimo estaba casi en tres meses entonces si uno no tiene un sistema de ir a ver y ver cómo viene es fácil que o vos pases por arriba al pasto y te vayas quedando con remanente bajito y no te alcanza la parcela o el pasto te pase por arriba a vos ahora estamos en esta época ¿no? que se hace todo más parecido porque hay menos diversidad de temperatura entre épo y para raygrases yo creo que cuatro semanas es tipo el máximo cuatro semanas estaría bien y para festucas no mucho más que eso tampoco raygras tiene la ventaja de que cuando se pasa es más fácil para los animales comerse eso pasado porque las cañitas son más finitas y bueno no afecta tanto la ganancia de peso para los que tienen festuca las cañitas de festuca son bastante más gruesas que las de raygras y los animales le escapan y ahí es fácil que perdamos control de los remanentes porque una vez que se pasó es muy difícil convencer a los animales de comer esos parches de festuca pasados y si los logramos convencer quiere decir que estamos afectando mucho la ganancia de peso entonces para los dos tanto festuca como raygras y actiles también en esta época del año tendríamos que estar en cuatro semanas de como máximo como máximo de vuelta y una de las cosas déjenme ver que viene después que a mí me gustó que no sé si todos la pescaron pero la voy a repetir que lo dijo Santiago es que Beatriz y Ariel están pensando de esas 25 hectáreas quizás la mitad mandar a reservas y la otra mitad seguir las pastoreadas que es la estrategia de cuando te sobra el pasto si vos venís viendo en tu módulo que estás probando que te vas a comer la próxima parcela estás dejando remanentes buenos y te están sobrando cuatro o cinco parcelas es el momento o de poner más animales en el módulo o de ese lugar dejarlo cerrado y reservado en el caso de Ariel y Beatriz hacen rollos no sé si son los envueltos o los rollos comunes la sugerencia que nosotros siempre hacemos es que los envueltos te permiten manejar mejor porque lo podés enrollar con un poco más de agua y en Uruguay es difícil en esta época tener tipo una semana con buenas condiciones de secado para hacer el hielo común de todos los fardos fardos redondos envueltos es una muy buena opción es un poco más caro pero es una muy buena opción y así como es la época donde el pasto para pastoreo te da las mejores eficiencias de conversión el pasto que ustedes reservan ahora septiembre octubre noviembre es la primavera envasada entonces podés estar en diciembre enero febrero comiendo la primavera comiendo esos rollos que produjeron ahora yo no quisiera usar mucho más porque estaría bueno que si hay preguntas sobre todo preguntas prácticas de aquellos que tengan ganas de implementar algo así bueno que tengamos aunque sea 20 minutos ahora hasta las 12 o un poco más lo que quieran de charlar y sobre todo de darle la oportunidad a Santiago a Federico a Beatriz a Ariel de ir contestando cómo lo implementaron ellos bueno muchas gracias otra vez gracias Ariel Beatriz y Fernando capaz yo te paso una pregunta a Fernando que surgió acá en el chat es ¿qué hacemos el resto del año para que en primavera tengamos la dotación animal que permite utilizar bien el pasto que existe en primavera y que además queremos potenciar con más nitrógeno? bien esa es la pregunta de cajón todo esto está lindo mientras uno hable del módulo de 25 hectáreas en un predio de 150 ahora mostrame en el predio cómo hablo ¿por qué no pusimos eso? estuvimos charlando mucho si hacer el análisis para hoy a nivel de predio o a nivel de módulo y la verdad que el predio de Ariel se prestaba porque incluso tiene otra fracción donde hay vacas el tema es que cualquier recomendación que uno pueda hacer o sugerencia es muy predio específica porque ¿qué opciones tenés? si podés suplementar si no podés suplementar si tenés otras categorías ¿qué estrategias de compra y venta tenés? todo eso es muy predio específico y son todas cosas que uno puede usar para resolver el mismo problema de manera que mis sugerencias van a ser generales y capaz que después le pregunto a Ariel o a Pablo que qué opinan ellos pero en primavera siempre nos va a sobrar el pasto es la época de hacer reservas es más caro reservar y comer que comer directamente pero hay épocas que no te dan no hay forma cuando tengas ajuste de carga en primavera y después descargar todo el predio entonces lo que van a hacer ellos es la mitad la voy a reserva y la otra mitad la pastoreo y esas reservas las uso para mantener carga en la época del año donde está al revés y esta cosa que yo estoy seguro que todos lo conocen a mí me gustaría hacer hincapié en algo que estoy seguro también que ustedes todos conocen que esos promedios de cómo funciona la primavera y que yo les contaba de cuándo hay déficit hídrico y qué no son promedios que están construidos en base a variaciones de muy corto plazo por ejemplo el hecho de que octubre sea un mes bueno no significa que ustedes nunca van a tener un octubre que tengan dos semanas de sequía y por el tipo de suelo que tiene Uruguay y el régimen de lluvias vos tenés esos parates si estás en el medio de la primavera y de repente dejas de ver que se acumula pasto porque se seca y qué sé yo entonces el monitoreo para estar encima de eso y no enterarte dos semanas después que te quedaste sin pasto para ir ajustando y la otra es para el uso de reservas en el módulo que mostraba Pablo Rovira de Estanzuela yo los invito si cuando ahora en el 5 el 8 de octubre está la jornada de ganadería intensiva de Estanzuela va a ser virtual así que conéctense que va a ser una linda jornada es un módulo que tiene cuatro meses de primavera que es pastoreo y las pasturas que están ahí son base dactilis y alfalfa y el primer año teníamos así en esa época queríamos comernos la primavera solo en pastoreo y llegó a principios de diciembre y se secó dejó de llover e incluso el suelo de Estanzuela no es malo pero se secó y bajó y como era de pastoreo dijimos bueno hay poco pasto los animales van a dejar remanente más bajos y mala suerte es así y y fue un error porque nos perdimos de mantener una tasa de ganancia de peso que venían 800 gramos y esas tres semanas de no ajuste o sea de dejar remanente más bajo y que los animales entraran a parcelas con poco forraje teníamos pilas de silopaque hecho dos meses antes pero el esquema nuestro era eso silopaque se usa en primavera y esa decisión de no darle de comer al animal cuando venía a full porque el silopaque era bueno nos costó ciento y pico kilos de carne por hectárea porque era alta carga y venían ganando bien no quiere decir que todos los predios tengan que hacer esa decisión pero sí que lo importante que es estar arriba de cómo viene el pasto y qué opciones tenés si no es con reservas la otra es suplementos si están cerca de como fuente barata o razonable de suplementación no sé la que ustedes quieran desde el flechillo de arroz la que les sea más conveniente esa es otra la estrategia que nunca se puede que es difícil usar a nivel de predio es venta y compra de animales ¿no? una de las cosas que tiene trabajar más al límite en producción y uso de pasto es que uno se expone más al riesgo de venir con una carga importante y que de repente tengas esa sequía entonces tiene que estar pensada esa estrategia ¿qué voy a tener? voy a tener reservas voy a vender a mal precio lo voy a sacar a otro campo algo tengo que hacer y hay que pensarlo antes por eso la sugerencia para aquellos que se embarquen arrancar con un módulo chiquito de manera que ustedes puedan cargar y descargar el módulo ir tomándole la mano como dejar los remanentes y hacer funcionar eso con el resto del predio como pulmón digamos ¿no? que es como hacemos los experimentos los experimentos nuestros siempre son así está el área objetivo y lo que hacemos es ir variando la carga con un pulmón yo sé que no es óptimo y a ustedes les hubiera gustado que les diga bueno hace A, B y C seguro que va a andar bien pero bueno son las cosas de no trabajar en un feedlot y trabajar así lo divertido y compasto Ariel, Beatriz si ustedes tienen algo para agregar o como ustedes piensan esas cosas de como hacer esto extender el módulo a nivel del predio y que que problemas se les puede aparecer hoy veo Gonzalo Uriarte que estuvimos charlando también en la preparación si tienen sugerencias o comentarios más más que nada digamos siéntense libres de opinar o Pablo Romira también Gonzalo adelante el tema el tema siguiente esto está desde ya está muy bueno muy bueno el tema nuestro que que lo tenemos pensado empezar a a a desarrollar es eso que tú decías recién Fernando tener módulos en o sea que sea una parte del predio en el cual nosotros hagamos la experiencia que podamos llevar un control y creo que ahí puede estar la fortaleza de un grupo nosotros nos conocemos los campos un grupo viejo nos conocemos de memoria el campo del otro ¿no? somos varios que estamos interesados en modular en algún caso tener un módulo para determinadas situaciones y pasturas y lo otro que nos pareció interesante ahí y que lo conversamos por arriba pero lo vamos a trabajar es este como compañeros de grupo hacer un subgrupo de repente de 4, 5, 6 que nos recorramos los predios nuestros en conjunto para toda esa cosa que tiene que ser muy flexible ¿no? de tomar determinaciones como de sacar por el pisoteo que podamos tomarla en mi casa con 4 o 5 compañeros más por ejemplo ¿está? y yo creo que eso que vamos a hacer varios y vamos a recorrer una muestra no solo en la casa nuestra nos va a llevar a agarrar más rápido eso después lo otro que fue la pregunta que se hizo es una labor un poco más complicada y más de proyección pero es como que la parte práctica de ese manejo tenemos que agarrarlo el que no vaya todos los días tendrá que ver cómo se va todos los días pero eso tiene que estar vigilado lo del agua lo de la zona cantidad de cosas que se van a hacer y bueno la idea es empezar a trabajar en esto y seguramente le vamos a pedir ayuda ¿no? porque pensamos en un protocolo y pensamos en eso y bueno y es precioso esto va a ser mejor para adelante que ahora Gracias Gonzalo Fernando ahí tenés dale vos dale vos Pablo No, no, no le iba a comentar a Fernando justo que hay dos o tres preguntas ahí una era un poco que iba por el lado del remanente de control de exploración de Pestuca supongo que serás alguna sugerencia de eso Lo primero es yo cuando les pase todo esto que les presentamos se lo vamos a pasar como un pdf para que ustedes puedan tener las presentaciones yo ahí voy a colgar el link al artículo en la revista INEA son cuatro páginas es muy fácil de ver está orientado tratamos de hacerlo bien práctico y algunos videos que colgamos en YouTube no somos los más interesantes hablando pero eso lo hicimos cortito son videos de dos o cinco minutos como para que no se aborran con muchos temas el control de la exploración lo que uno tiene que hacer es comerse o cortar los tallitos reproductivos cuando están bien chiquitos casi cuando están adentro de la planta y no se ven y eso hay varias hay tres alternativas básicamente una es hacer un par de pastoreos o sea dos pastoreos frecuentes capaz que en festuca es cada tres semanas le das dos pastoreos ahora capaz que estaba un poquito pasado pero ahora hacer dos pastoreos bien intensos cinco centímetros eso afecta un poco a la planta el animal se lleva el tallito antes que lo veamos pero nos baja mucho de acá para adelante el problema de tener festucas todas encañadas que lo que pasa es capaz que la primera vuelta no queda tan mal porque el animal elige la ganancia de peso no se resiente pero cuando vuelve esa parcela todo el material ese que no se comió está todo seco está todo seco y el animal no lo va a tocar más entonces te empieza a armar un parcheo de zonas que no toca y de zonas que toca y si querés que las zonas que no toca las coma tenés que poner mucha carga y la ganancia lo primero es tratar de que se las coma como festuca es muy explosiva nosotros combinamos eso o con rotativa post pastoreo donde el remanente no nos quedó bien o con un corte para reservas el corte para reservas tiene la ventaja de que corta y embolsa todo y entonces hacemos un corte para reservas 10 días después de la fecha de floración de la festuca o del actídeo entonces ahí vos tenés muchos tallos mejor dicho tenés los tallos que hay hay mucha hoja también y el tallo en esa época todavía no perdió mucho valor nutritivo entonces cuando uno lo mete en la bolsa y después se lo da dentro de la bolsa del silopac el animal lo come lo come y no resiente mucho la ganancia mientras que si ese tallo lo tiene que cortar a diente ahí es donde le hace donde lo va dejando ¿no? y medio que no hay otra hay que remover esos tallitos la planta va a florecer porque está preparada para florecer la razón por la cual crece está en modo primavera es porque evolutivamente sabe que en estos tres meses se juega su producción de semillas y su sobrevivencia entonces se preparó a crecer mucho y a producir eso así que hay que comerlos cuando están chiquitos cuando están chiquitos quiere decir cuando uno no los ve cuando están metidos dentro de la planta son así son todos blanquitos que es como un palmito digamos ¿no? y ahí tienen buena calidad que se yo a pastoreo es difícil hacerlo porque uno no tiene la cantidad de animales para hacer eso en todo el periodo entonces combinar eso con rotativa para arreglar los remanentes y o con reservas el lote que va a reservas es la rotativa después en el tambor alguna vez probamos un corte pre-entrada o sea que se corta el material queda la andana y entran los animales a comer eso lo único que hace es disminuir la capacidad animal de seleccionar ¿no? y alguna vez se nos anduvo bien y algunas veces nos anduvo mal porque si se seca demasiado el forraje el animal lo empieza no se lo come ni la lámina ni el tallo entonces ese pre-oreo es medio finito yo por ahora creo que no lo recomendaría eso es lo que tenemos que decir para control de exploración y en el artículo está mejor explicado las diferencias entre especies entre el sur de Uruguay y el norte de Uruguay si querés Pablo yo veo ahí el chat ahí están las preguntas ¿no? sí, sí, sí tengo otras para ti bueno hay algunas que no son para mí el destino de los perdón Pablo te interrumpí no, no, no eso ya está contestado lo de los novillos y eso ya está contestado además del tiempo de retorno dice ¿cómo manejar la variable días de pastoreo en cada parcela? bien el problema de tener muchos días el animal en la parcela es el siguiente cuando uno quiere dejar un remanente relativamente bajo con un poquito de hojas pero relativamente bajo o sea ajusta el número de animales en la parcela para comérselo ajusta para comérselo en dos días el animal lo baja el problema está cuando ese animal se queda más de dos días lo que nos decía Ariel en la última parcela venían comiendo porque los primeros dos días después de recibir el diente la planta lo que hace es producir un poquito así de hojas que ustedes lo pueden ver en los remanentes van tres días después y van a ver entonces para producir eso la planta se jugó todo usó las reservas que tenía y se jugó a producir esos dos centímetros de hoja que van a hacer fotosíntesis y enganchan todo el ciclo si uno le saca esos dos centímetros de hoja la dejan off-site porque se jugó todo a producir eso y uno se lo sacó entonces se va a enlentecer todo el proceso de rebrote el tema de los remanentes la duración del pastoreo en la parcela es que no haya repastoreo de ese crecimiento y qué sé yo 48 horas 72 horas es razonable si uno puede ser 24 horas mejor depende un poco también de la velocidad de lo que los animales nos van bajando pero lo que no puede haber es que los animales se coman todo en un día y se queden en tres días eso no y ustedes lo van a ver como un remanente bajo van a ver un remanente que le queda con poca área foliar con pocos panchones y eso es lo que quieren evitar y el otro extremo es bueno les queda un remanente muy alto dejar los animales un poco más otra vez no es a mí me gusta como lo explica Ariel yo armaba la parcela y veía que remanente me quedaba y si me quedaba un remanente muy bajo que la próxima la hacía un poco más grande y si me quedaba un remanente muy grande la próxima la hacía un poco más bajo y no hay otra ciencia que eso que ir y ver cómo te quedan y que no te queden pelados y que no te queden demasiado altos una de las cosas que ustedes pueden mirar para ver hasta dónde bajar el remanente es la altura que les quedó y las hojitas que le quedaron en las partes pastorial y les tiene que quedar un 15% de lugares que el animal no comió que ven los parches verdes así porque esas son las manchas de orina si esas parches son muy escasos quiere decir que el resto de la parcela se la arrasaron tiene que quedar un 10-15% hasta 20% de manchas remanentes que parezcan no tocadas que son las manchas de orina que hacen los animales y que en la próxima vuelta ustedes van a ver que se las comen porque la lluvia la lava se va el efecto de la orina y la próxima se la no bien perfecto Fernando tengo otra pregunta acá dice ¿cómo distribuir la fertilización de nitrógeno en la primavera? logramos por aplicación tiempo de retorno al pastoreo y ¿qué diferencia hay entre raygrasa anual y gestuca? el más fácil primero lo que ustedes vayan a destinar a reservas ese es el lugar más eficiente para usar nutrientes porque la planta está hambrienta lo va a acumular se va a chupar todo ese nutriente y podemos darle periodos de 45 60 días de acumulación entonces ahí poner los 100 kilos de nitrógeno que le vayan a poner si quieren lo pueden poner de la vez no hace falta que los fraccionen en la parte que es bajo pastoreo poner todo el nitrógeno de una sola vez hace que la planta tome mucho eso el animal se lo coma y lo orine todo nosotros tenemos que volver a poner entonces ahí es donde fraccionamos un poquito y poner qué sé yo como máximo 40 o 50 kilos de nitrógeno después del pastoreo ¿cuánto tiempo después del pastoreo? dos días después del pastoreo dos días antes del pastoreo también puede ser no hay ningún problema en aplicarlo antes y es un lío ir fertilizando parcelita a parcelita ¿no? entonces no sé en el módulo de 25 hectáreas capaz que hacen dos fechas no más una la mitad la otra la mitad más o menos cuando alguna las tocará después del pastoreo otra les tocará a los 10 días ahí realmente sí depende mucho de la superficie que ustedes tengan pero no pueden estar fertilizando una hectárea todos los días siguiendo los animales perfecto Fernando tenemos felicitación que he traslado al grupo por si acaso de María Eugenio Olegri y a los técnicos porque están participando de los productores y otra pregunta para Roira es a un mismo peso vivo ¿qué diferencia de eficiencia hay entre un ovillo volando y un ovillo vaquillona de razas carniceras? bueno gracias Federico por la pregunta sí haciendo un poco el link con el con el sistema de Ariel que es muy particular porque se basa en Bernada de Novillo Solano es un negocio que hay en esa zona de Rocha en el grupo por si acaso hay más de un productor que lo hace y son productores mucho más inteligentes que uno para los negocios y que hace más plata que uno o sea tiene un sustento económico muy grande esa invernada de precio implícito de precio de compra relativamente bajo y de un precio de venta relativamente alto entonces si es un negocio que da plata tal vez hay que tener para el novillo volando dos o tres precauciones de decir bueno primero tener comida eso es fundamental buena comida que no le falte nunca saber dónde lo compra uno es decir que esté bien recriado en el caso de Ariel si lo compra a 250 kilos saber que no ha sufrido penurias en esa etapa anterior y tres como hace Ariel no meterle más de 450 o 480 kilos porque la eficiencia baja drásticamente en términos generales podemos decir que comparado con un novillo británico de igual peso un novillo británico de carne de igual peso el novillo volando tiene mayores requerimientos de mantenimiento tiene un mayor tamaño mayor tamaño de vísceras sobre todo que es gran parte del componente de ese requerimiento de mantenimiento que tiene y además también es un tiene un mayor consumo por día de un kilo de materia seca si un novillo británico de 400 kilos está comiendo un jere forever dynamic está comiendo no sé 12 kilos capaz que uno holando de similar peso pero mayor frame mayor tamaño está consumiendo 13 kilos 13 kilos y medio entonces uno si suma en parte en parte a pesos más más livianos del holando esas deficiencias las compensa con diferencias en la composición de la garancia ¿verdad? en el sentido de que un novillo de carne empieza a engrasar más temprano esa grasa le cuesta más y al mismo peso un holando todavía está depositando más y no tanta grasa pero eso capaz que a pesos más tempranos más livianos en términos generales sí hay una una eficiencia a nivel de sistema en la que mayor del novillo de raza de carne en donde por ejemplo yo creo que está perfecta la alternativa que elige Ariel porque le cierra el negocio si uno ve y tratando esta información con la que presentó Gonzalo al principio de la jornada del día de hoy de la análisis de los grupos de los establecimientos en el este de la variabilidad que está aplicada por la producción de carne bueno si uno se quiere mover más hacia la producción de carne bueno mantengamos el negocio del holando como un nicho movámonos un poco más a una mayor preponderancia relativa de la raza de carne pero manteniendo el holando como un nicho porque es un negocio que diversifica y da plata y diversifica complementa las estrategias una masa que estaba hacia el precio de clícito otra masa que estaba hacia la producción de carne en este caso si en los 25 hectáreas de raygras que tiene Ariel le entraron 70 novillos solando capaz que entran no sé 80 novillos de raza de carne además estamos valorizando lo que es el producto final desde el punto de vista de mayor rendimiento de la carcasa logramos una carcasa a 2 e incluso le podemos agregar más kilos para lograr esa carcasa 260 270 kilos y es más flexible el manejo de un novillo de raza de carne también se lo puede apretar un poquito más y se recupera más rápidamente volando que en donde se aprieta y se venga abajo después para volverlo a traer cuesta muchísimo más por eso decíamos que lo primero es la calidad de la de la pastura y con respecto a una vaquillona si comparamos un novillo de raza de carne con una vaquillona de raza de carne decimos que en general la vaquillona tiene una eficiencia de conversión algo peor que el novillo a igual peso vivo por la composición de la ganancia probablemente una vaquillona ya está a 400 kilos 450 kilos ya está más engrasada que un novillo a esa edad y por lo tanto tiende a empeorar en algo su eficiencia pero no nos fijemos solo en la foto es decir producir esa vaquillona con un peso final de 400 kilos destino comidos en el período si bien la vaquillona puede tener algo menos de eficiencia puntual comparando peso vivo a peso vivo si uno lo ve a lo largo de todo el ciclo del engorde tiene un ciclo más corto en donde hay un consumo total de materia seca menor y en definitiva capaz que uno cuando hace las cuentas de eficiencia terminando más dinámicos anda ahí y es un negocio que cierra también muy bien gracias Pablo por la respuesta tengo una para Fernando quería saber si urea asufrada 40% de nitrógeno versus urea común 46% en qué situaciones una u otra y en qué niveles de potasio en suelo recomendaría su aplicación urea asufrada que trae un poquito de azufre nosotros la usamos justo en esta época Alfredo fin de invierno porque es el azufre cicla igual que el nitrógeno el azufre que usan las plantas viene mucho de la mineralización de la materia orgánica y agosto septiembre son los meses de temperatura mínima del suelo entonces está todo lento por más que haya buena humedad el suelo está ciclando más lento y no es difícil inducir deficiencias de azufre al echar mucho nitrógeno y el costo por kilo de nitrógeno la verdad que no es tanto más caro la urea asufrada o al menos de los valores que yo había visto no era muchísimo así que usamos urea asufrada en esta época agosto septiembre preferimos usar urea asufrada y el azufre que entra con el nitrógeno nos asegura que no que no induzcamos esa deficiencia si las dosis son bajas 50 kilos de nitrógeno y eso la mayor parte de las veces no pasa nada si las dosis van allá 80-100 kilos de nitrógeno ahí sí iría la urea asufrada y si son raigrases o que vienen de chacras de chacras que han tenido su trajín agrícola y que ustedes sospechan que la materia orgánica está media baja etcétera por la historia previa bueno ahí asegurarse de que sea urea con azufre y eso serían también los lugares donde uno sospecharía que puede haber deficiencia de potasio el valor que nosotros usamos es 35.000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo con potasio intercambiable con creo que el método se llama acetato de amonio o algo así es el común digamos que se usa en Uruguay porque es lo que hay hecho en Uruguay digamos que curvas de respuesta en general con suelos que tienen más de eso no dan respuesta pero hay mucha variabilidad la verdad y a mí me gustaría tener algo más fino para decirles y espero tener en un par de años algo más fino los lugares más propensos a tener deficiencias de potasio capaz que Gonzalo Ducos puede decir es cuando vos venís de chacras agrícolas que han tenido extracción digamos y que no ha habido mucha fertilización yo ahí sospecharía también y otra vez la forma fácil de ver deficiencia de potasio es cuando vos le pones nitrógeno porque bueno removés la deficiencia de nitrógeno y ahí te aparecen las de las otras en esta época es donde si vamos a agregar potasio también lo ponemos en esta época me gustaría poder decirte las dosis y todo pero como mínimo un muestreo de suelo para saber en qué niveles estás y cuando hay más de 0.40 nosotros seguro que no echamos y si estamos entre 0.35 y 0.40 y vamos a usar mucho nitrógeno entonces capaz que también echamos es todo así más o menos otro lamentablemente pero bueno es lo que te puedo contar lo que sí es importante y conversábamos el otro día con Fernando es la necesidad de en esos en esos suelos post agricultura extractiva donde el potasio a veces ha sido mucho más lo que se sacó del suelo que lo que agregamos por fertilización realmente abrir los banchos y hacer análisis de suelo previo a la instalación de la pastura o después de nacida pero sí hacerlo y chequearlo porque se están viendo muchos análisis de suelo con 0.22 0.23 0.25 post etapa agrícola y eso como dice Fernando hasta el el 0.35 hay un escalón importante que tenemos que pensar en solucionar y manejar y lo otro es cuando ese potasio integra sin duda en este momento de respuesta al nitrógeno y no olvidar que también el potasio hace a la a la persistencia de las leguminosas dentro de de la pastura entonces es bien importante considerarlo porque estamos viendo problemas gruesos a su vez también otros temas como acidificación de suelo que es algo que el Uruguay va a tener que trabajar de manera intensa en los próximos años producto de la rotación agrícola continua pero bueno son todos temas que no son para hoy pero sí son para considerar y el otro día hablábamos con Fernando de tomar algunas acciones como para aportar desde Fucrea información sobre los análisis que tenemos alguna cosa que que podamos sumar a eso de que el dato en vez de 3 esté en 2 y sea de mayor aporte para nosotros que el tema potasio es algo que tenemos que mirar más allá veíamos que a veces el fósforo está solucionado o tenemos altos niveles de fósforo y esta nueva aplicación del Optigen que desarrolló INEA que aquellos que no han entrado mírenla busquen su tutorial está muy bueno encontramos que hacemos análisis de fósforo y estamos con buenos niveles de fósforo para esta nueva adecuación de la respuesta fósforo de las pasturas y podríamos ahorrar gastando lo mismo en insumo fertilizante tal vez nos está sobrando fosfato y lo que nos falta es potasio entonces creo que hay que hacer una revaluación de este tema a cada uno a la interna para saber en qué punto estamos yo creo que es importante en qué punto estamos y a partir de ahí tomar decisiones nada que agregar perfectamente dicho la próxima Gonzalo cambiamos si no hay más preguntas estamos en horario yo creo que la jornada ha estado muy buena para aquellos que no que no se pudieron conectar que hay varios que me habían estado interrogando esto se va a colgar en la página de Fucrea para que lo puedan hacer disponible y reverlo a su vez también le vamos a enviar la presentación de Fernando y de Pablo en modelo PDF y lo que sí les aviso es que les va a llegar un correo con un link a una encuesta nosotros bajamos todos los participantes que están conectados ahora le vamos a pasar una encuesta de evaluación de esta actividad que es muy importante tanto para Fucrea como para Iña de seguir construyendo este tipo de actividades que nos permita realmente tener impacto como dijo Fernando 100 personas conectadas es algo fantástico mirábamos por arriba casi 9 grupos conectados casi 7 sin el casi 7 asesores conectados o sea que realmente estamos llegando a mucha gente y la iniciativa del por si acaso ha estado muy buena y compartida entre todos no sé Gonzalo si vos querés o Federico Yambí como presidente del CREA por si acaso cerrar la actividad estaríamos a punto de eso Gonzalo no sé si me escuchan ahí si te escuchamos si te escuchamos buenísimo tengo poca señal y recién se entrecortaba como parte del grupo por si acaso quería aprovechar ahora el cierre para agradecer a Iña a Pablo Llobet a todos los técnicos que se pusieron al hombro la actividad que realmente llevó su trabajo de organización y de preparación pero parece que salió muy buena también a FUCREA a todo el equipo a vos Gonzalo porque si bien como decía Gonzalo al inicio pensábamos en hacer una actividad que era una actividad puntual y era parte de la gira y la idea era interactuar los integrantes del grupo con el Iña creo que estuvo bueno esto de multiplicarla y de abrirla y bueno con una muy buena concurrencia y como decía Gonzalo también en el grupo tenemos el interés de ponerle la lupa como hicieron Ariel y Beatriz en una a una algún módulo de su predio hacerlo como una actividad del grupo y varias empresas del grupo que tenemos interés en hacer ponerle la lupa a los módulos y hacer ese seguimiento en la primavera y de pronto a fin de primavera pasar raya con algún manejo preestablecido con algunas estas cosas que hemos hablado pero sintetizadas y poder pasar raya y evaluar la actividad a su vez quería aprovechar porque Diego Sotelo nos hizo presente a Miguel Lázaro creo que fue una una linda actividad para hacerle rendirle homenaje a Miguel que seguro fue parte de la organización de esto así que bueno era eso gracias Federico profundo lo de Miguel y justo una actividad en este día que concuerda con él si hay coincidencias en las cosas y fuerzas que trabajan mírenlas si en esta oportunidad no se dio ahí lo que vos destacás Federico eso de ampliar esta actividad para otros es lo que a veces queremos trabajar a nivel de la red de los nexos de los nodos de los contactos entre todos los miembros CREA y sus grupos y lo otro no menor está Jorge Latufa ahí plantearse esto que ustedes dicen de continuar trabajando como un plan de trabajo grupal a veces se nos dificulta encontrar actividades grupales para trabajarlas como planes de trabajo de grupo y creo que aquí tienen una muy bella oportunidad y Jorge sin duda va a estar dispuesto a ayudarlos a canalizar si ustedes lo quieren pero cuando descubrimos que hay esas oportunidades de trabajo como planes de trabajo de grupo que a veces nos están faltando no debemos parar la pelota y pensarlas porque a veces no nos damos cuenta de que son planes de trabajo de grupo y no los asumimos como tales y ahí hay mucho crecimiento y mucho trabajo futuro del CREA por si acaso yo no sé si alguien más tiene algo para sumar o aportar sino Gonzalo solo agradecer desde Iñe desde FUCREA agradecer como siempre a Línea su gran apertura y siempre estar dispuestos a colaborar en lo que nos pedimos y destinar una mañana de un montón de técnicos que hay conectados aquí de la institución para darnos soporte técnico y podernos capacitar lo cual lo agradecemos inmensamente excelente Gonzalo muchas gracias y desde Iñe agradecerles el acercamiento desde el grupo por si acaso con Santiago Carrere como técnico Erick Oshambi y bueno desde Iñe estamos a las órdenes los técnicos sectoriales y los técnicos agradecerles a Pablo y a Fernando que se prestaron y otros también ayudaron a la actividad así que bueno desde Iñe agradecerles y estar siempre a las órdenes que para nosotros es muy importante estar cerca de los productores y los técnicos así que muchas gracias por acompañarnos este rato gracias a todos y nos vamos despidiendo les recuerdo que el link va a estar colgado luego en la página web de Fucrea